En décimo lugar tenemos el Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles con 5.682 unidades vendidas. En noveno lugar tenemos el único videojuego de Playstation, bueno y de otra consola que no sea Nintendo, el Gran Turismo 7 para Playstation 5, versión de Playstation 5 con 7.759 copias vendidas, no está mal. Luego en octavo lugar tenemos el Fire Emblem Warriors 3 Hopes de Nintendo Switch con 8.039 unidades vendidas. En séptimo lugar tenemos el Minecraft pero versión Nintendo Switch con 8.426 unidades vendidas. En sexto lugar tenemos el Kirby y la Tierra Olvidona con 8.864 unidades vendidas. Luego en quinto lugar tenemos, como veis en Japón, está claro que iba a gustar esto, el Clone Wars Fantasy Reverie Series con 9.602 unidades vendidas. En cuarto lugar tenemos el Ring Fit Adventure con 9.849 unidades vendidas. Y luego en el podio, muchos ojos que tenemos que tenemos. En tercer lugar el Mario Kart 8 Deluxe con 10.983 unidades vendidas. Luego en segundo lugar casi lo dobla, casi lo dobla, el Nintendo Switch Sports con 19.527 unidades vendidas. Un videojuego que está bastante bien por cierto. Y luego en primer lugar con más del doble que el segundo videojuego más vendido, fijaos, está el Monster Hunter Rise más el pase de expansión, el Sunbreak, con 44.071 unidades vendidas. Nada mal gente, no está nada mal. Se ve que Monster Hunter Rise está siendo un auténtico furor, pero prácticamente en cualquier región del mundo. Y estos son los videojuegos más vendidos de la semana en Japón. Ahora vamos a ver las consolas más vendidas de la semana que tenemos mucho ojo. En noveno lugar la PlayStation 4 con la increíble cifra de 12 unidades vendidas. Luego en octavo lugar la New Nintendo 2DS con 206 unidades vendidas. Esto prácticamente ya casi lo catalogaría de consola retro. Esto prácticamente es una consola retro. En séptimo lugar tendríamos las Xbox Series X con 509 unidades vendidas. Luego en sexto lugar la PlayStation 5 All Digital con 892 unidades vendidas. Luego en quinto lugar tenemos la Xbox Series S, sorprendente como ha vendido 8 veces más que la Xbox Series X. La verdad es que está siendo otro auténtico furor esta consola, la Xbox Series S, con 4435 unidades vendidas. Y luego ya tenemos en cuarto lugar la PlayStation 5 con 12469 unidades vendidas. Y luego, como no, la reina en la Nintendo Switch. De verdad que esta consola va a ser la más vendida de la historia, sin dudarlo. Y tenemos en tercer lugar la Switch Lite con 14.029 unidades vendidas. Luego tenemos en segundo lugar la Nintendo Switch normal con 25.957 unidades vendidas. Y un poquito más ha vendido el modelo OLED de esta Nintendo Switch con 26.257 unidades. Como veis, pues la verdad es que...